como están bienvenidos y bienvenidas vamos en este momento a conversar de lo que es la educación y comunicación ambiental para poder tener un mensaje claro de lo que vamos a trabajar en esta asignatura es importante conocer lo que es ecología y medio ambiente es muy importante que a través de estas dos de estos dos términos a pesar de que han sido considerados por mucho tiempo como sinónimos vamos a ver que no es como tal estas dos palabras nos ayudan a tener en cuenta claramente las bases conceptuales que nos ayudarán a dar las metodologías que incidan positivamente en la valoración del ambiente obviamente el ambiente tomado como ecología o la parte ecosistémica tiene incidencia o baja su nivel de resiliencia por las actividades antropogénicas que somos inmersos a los seres humanos por lo tanto es importante conocer que es el ambiente humano si nosotros hablamos solamente de ambiente o medio ambiente lo que en todos los libros podemos notar o lo que la información que nos han dado simplemente se compone de la parte animada e inanimada si hablamos de ambiente humano que es lo que nos interesa para poder trabajar la educación ambiental nos referimos a tres aspectos prioritarios que tiene este ambiente humano el primero es el biotopo el biotopo a que se refiere a toda la parte física o biológica de un ecosistema obviamente la parte inanimada aquí tenemos lo que es hidrósfera atmósfera y pedósfera que quiere decir suelo aire y tierra estos tres componentes que son parte del ambiente humano o parte de un ecosistema que si son alterados tiene también sus consecuencias el segundo es la biocenosis o la parte biológica qué quiere decir esta biocenosis son todos los componentes bióticos del ambiente no es cierto aquí está la fauna y la flora y también los seres humanos podemos estar dentro de esto pero solamente visto desde un punto de vista fisiológico porque porque si podemos ver en el gráfico nosotros nuestro el procedimiento en la parte viva es de la siguiente manera el conjunto de células forman tejidos órganos de especies y al final el ecosistema entonces por lo tanto en este componente biótico también somos parte pero fisiológica los seres humanos mientras que si lo tomamos como androsfera puede ser un término nuevo pero es parte de este medio ambiente humano de este ambiente humano se refiere a todas las manifestaciones físicas económicas organizativas culturales de un territorio es decir ya se refiere a la sociedad en general a toda la forma de convivencia de una sociedad que somos parte de los seres humanos es por eso que el medio ambiente humano tiene que considerarse bajo estos estos tres elementos importantes biotopo biocenosis y androsfera porque porque nosotros que somos parte de esa androsfera somos quienes hemos alterado el ambiente para nuestro beneficio si en muchas veces puede ser un beneficio económico puede ser un beneficio de subsistencia o para mejor calidad de vida sin embargo nosotros estamos siendo parte de esta alteración entonces por lo tanto la parte de educación ambiental va enfocada a estos tres elementos y ya luego de hablar luego de darnos cuenta de que el ambiente humano tiene estos tres componentes y estos tres componentes están interrelacionados entre sí y que somos parte obviamente las personas que componemos la androsfera de la contaminación o de la depredación o de todas las alteraciones de los ciclos de la naturaleza es importante conocer la importancia de una cadena trófica ustedes saben que es una cadena trófica se enseña en todos en las escuelas colegios siempre se está hablando pero es importante resaltar que a través de esta cadena trófica es donde se va alterando un sistema porque porque en esa cadena trófica tenemos productores consumidores y descomponedores qué pasa si nosotros alteramos un hábitat o un ecosistema donde está donde es parte un productor obviamente el resto de niveles se van alterando y por lo tanto hay un problema y se genera un problema ecosistémico grande gracias